¡Suscríbete! Necesitaríamos un lateral Y ese lateral Ese lateral Lo vamos a buscar en el mercado, ¿vale? No, el centro de traspaso no Vamos a buscar aquí ¿Quién va a ser ese lateral? No lo sé, la verdad He hecho esto Poner el lateral izquierdo y cedible Y ya está Y me han aparecido estos cuatro jugadores Estos cuatro Creo que Zinchenko es el mejor, ¿vale? No sé qué media tendrá Pero creo que puede tener una media interesante Creo que puede ser un jugador interesante A ver si al City le apetece cederlo Y me lo puedo traer Vale, 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 vale Parece que el City tiene intención de ceder a este jugador Vale, pues esto me parece bastante bien Porque vamos a poder traerlo seguramente Cesión en corto plazo Vale, de aquí a final de temporada Y vamos a ajustar el salario 35 60-40 a Guardiola Cuidado con Guardiola, ¿vale? Que a Guardiola sabéis que no le gusta mucho eso de negociar Vale, 40-60 Vale, pues perfecto Pues parece que Zinchenko Si acepta la cesión Vendrá al equipo Vale, pues Zinchenko Bien Bien, la verdad Me parece un jugador bastante interesante Y que nos puede ayudar en ese lateral izquierdo Pues nada más Realmente no vamos a hacer nada más en el mercado Traer a Zinchenko Y ya está Es lo único realmente que vamos a hacer ¿Veis ahí? Que estamos ahora mismo Cuatro puntos por encima del descenso Y bueno Bien, oye Estamos Estamos bien Estamos bastante bien Bueno, estamos tres puntos por encima del playoff Cuatro por encima del descenso Me ha dicho algo de Smith Supongo que es que se ha ido No lo sé No lo he leído el mensaje Vale, pues lo que digo Tres puntos por encima del Hamburgo Que está en el playoff Y cuatro por encima del otro Bergman Finaliza su contrato A ver, ¿hay jugadores? ¿Hay jugadores en el final con 60 de media? No, no hay ninguno Los que sí quieran ir Que se vayan, la verdad Adiós Vamos a parar aquí Para hacer el entrenamiento Y continuamos Con la temporada, ¿vale? Temporada que ahora mismo Sabéis que estamos en el parón De la Bundesliga El parón invernal Y nada Pues hasta que no llegue El siguiente partido Entrenad a los jugadores Intentad traer a alguno cedido Y poco más La verdad Fernández ya 73 de media Fernández Cuidado, ¿eh? Fernández está haciendo buena temporada Y espero que siga así De aquí al final, ¿eh? Va a ser importante que siga así Haz ahora un de oro Ya me diréis por qué Y tenemos aquí la cesión Que ha aceptado Vale Pues... ¿Ya lo tenemos ya en plantilla o qué? Deberíamos, ¿no? ¿Tenemos ya en plantilla Zinchenko? Efectivamente lo tenemos ya en plantilla Con 71 de media Viene Para ser el mejor lateral izquierdo del equipo Zinchenko que creo que puede jugar Como medio centro, efectivamente Y... Bueno, lo vamos a utilizar Puede jugar como lateral, ¿vale? Puede jugar como... Como... Medio centro Pero va a jugar como lateral Pues Zinchenko mejora, evidentemente Lo que es el lateral izquierdo De nuestro equipo Se agradece, ¿vale? Se agradece... Esa mejora Y aquí en la plantilla suplente Podríamos quitar a Zid Podríamos quitarlo A ver, un momento Quiero mirar, ¿vale? Quiero mirar opciones No, mira, da igual Quitamos a Zid aquí Ponemos a Robles como lateral derecho Y aquí a Forembad Que es el que estaba Vale, pues ya está Se queda así Y Zid, pues lo pondremos... No sé, vamos a ponerlo por aquí, por ejemplo Vale, listo Lo tenemos todo listo Para continuar Y para seguir De todas formas El equipo soplente Ya sabéis que no... No está siendo muy importante Está jugando lo mínimo Lo estrictamente necesario, ¿no? Cuando tenemos más de un partido por semana Y el equipo titular Pues no puede... No puede matarse tanto, ¿no? Jugamos contra el Mainz, ¿vale? Ya ha acabado el parón Y el primer partido de la segunda vuelta Si no me equivoco Es este contra el Mainz Tenemos una oferta de Sudáfrica Que vamos a rechazar Ya sabéis que no vamos a llevar Ninguna selección No... No lo veo No lo veo llevar ninguna selección Y como digo Con este partido Comenzamos la segunda vuelta El Colonia ha acabado La primera vuelta líder Bueno, es que los cuatro de arriba Son Colonia, Hoffenheim, Dortmund Y Wolfsburg Ni el Leverkusen Ni el Leipzig Ni el Mönchengladbach Ni el Bayern Ni el Salke siquiera, ¿no? No sé La verdad es que está rara Está bastante rara La Bundesliga Y nosotros Pues nos tenemos que centrar En lo nuestro En ganar los partidos que podamos Y en llegar A ese puesto En el que estamos ahora mismo El decimos quinto puesto Es la clave, ¿no? Es el objetivo Tenemos un calendario duro, ¿eh? Fuera contra el Frankfurt En casa contra el Leipzig Fuera contra el Dortmund Y después el Leverkusen Otra vez como local Hasta el partido contra el Hannover Son todos problemas, ¿eh? Todo lo que consigamos puntuar En estos cuatro partidos Bueno va a ser El primer partido contra el Frankfurt ¿Vale? El Eintrans de Frankfurt Vamos Con el Karlsruher Karlsruher Que le falta una R ahí en el nombre, tío Pero bueno Da igual No sé Marca Shingraven Marca Shingraven El Eintrans de Frankfurt Que le ha ganado Si no me equivoco La Copa al Bayern Cosa sorprendente Marca Boateng de penalti el segundo Y parece que este partido Uf, uf, uf Este partido Marca Rebic el tercero Este partido Malo Malo, malo Este partido 4-0 Gol de Haller En el 89 Uf Bueno, vuelve el equipo Flojo del parón, ¿eh? Volvemos Volvemos mal del parón Y ya solo tenemos Un punto de ventaja Con el Werder Bremen Que ahora mismo Es decimosexto Uf Golpe duro, ¿eh? Golpe duro Tras el parón Pero, a ver Ganar no íbamos a ganar Pero, claro Perder por 4 goles Pues duele, ¿no? Duele, duele bastante Aún así tenemos que seguir Y seguir mentalizándonos En que nosotros tenemos que Que luchar contra los equipos En nuestro nivel ¿Vale? Y el Eintrans no era un equipo De nuestro nivel De hecho, ningún equipo Es a nuestro nivel Pero Los equipos de aquí abajo Pues más o menos Podemos luchar con ellos Y tenemos que luchar con ellos Jugamos ahora contra El Red Bull Leipzig El Red Bull Leipzig Sí Muy bien Vamos a quitar esto Vamos a quitar esto Y jugamos en casa Contra el Red Bull Leipzig ¿Vale? Seguimos con el equipo titular No hay mucho que cambiar Zinchenko que sigue Sigue ahora mismo Como titular Y nosotros Que vamos a intentar Ganar este partido O al menos Vamos a intentar puntuar Marc Augustin Marc Augustin ¿Vale? Pero es pronto Hay tiempo Loren se lesiona Eso ya no me gusta tanto Eso ya me gusta menos Vamos a tener una racha Ahora dura Vamos a tener una racha dura Estamos perdiendo Con el Leipzig Pero solo por un gol Solo por un gol Podemos conseguir el empate Werner ha sido el que ha marcado Tío Si hubiésemos marcado nosotros Habríamos sumado un punto Ahí buenísimo Pero no ha sido Timo Werner Que ha marcado el segundo gol Y perdemos de nuevo Esta vez en casa 0-2 contra el Leipzig Y Volvemos Al playoff Volvemos al playoff De descenso Hemos perdido dos partidos seguidos Los equipos han bajado Un puntuado Y hemos bajado Hemos bajado posiciones ¿Vale? Pero todavía queda mucho Quedan 15 partidos Y en 15 partidos Puede pasar cualquier cosa Oferta Por Orlishhausen Vale Le han ofrecido un precontrato Me da igual Y la lesión de Loren Es de dos días Puede que es suficiente Como para que no esté A tope en el siguiente partido No lo sé Tampoco es que Loren Esté haciendo aquí La temporada de su vida ¿Eh? Jugamos ahora contra El Borussia Dortmund Es que es lo que he dicho El calendario que teníamos ahora Era durísimo Era y es durísimo No sé si vamos a conseguir puntuar Contra el Dortmund Pero Complicado va a ser Complicado Muy complicado va a ser Y además Creo que es fuera ¿No? Si es fuera ya Olvídate Stoll también se lo quieren llevar Lleváoslo Lleváoslo Me da igual Efectivamente El partido es fuera Loren Si Si que llega No al 100% Pero si a un 95% Incluso más Y vamos contra el Dortmund Nuevo partido de la liga Esta vez contra el Borussia Dortmund Cerca ya de acabar El mercado de invierno Y gol de Pastor En minuto 1 Pues toma ya Pues mira que bien Pues mira que bien Nos ha quitado la ilusión rápido Zinchenko falla un penalti Zinchenko ¿Qué haces tirando el penalti Lo primero? ¿Y por qué lo fallas? Lo segundo Ha marcado Kagawa El segundo Para el Dortmund Y ya con dos goles de ventaja Tres ahora con ese gol de Kagawa Machuayi hacia el cuarto Bueno 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 Otro 4-0 Que nos llevamos Y son tres derrotas consecutivas Otro 4-0 Y tres derrotas consecutivas Por suerte El Hamburgo sigue a un punto Porque claro Igual que yo tengo dificultades Para ganar También las tiene el Hamburgo También las tiene el Werder Bremen También las tiene el Hannover El Werder Bremen Que me empata en puntos Y en caso de empate en puntos Ya estáis viendo Que el Werder Bremen Está por encima Eso es algo que tenemos Que intentar cambiar En la segunda vuelta Con el enfrentamiento directo Que tengamos Eh... De momento complicado De momento está siendo Un episodio complicado No estamos sumando nada Y eso no me gusta Eso no me gusta Tío No estamos sumando nada Así que es verdad Que son partidos muy complicados Pero Tenemos que ir sumando Tío Como sea Último día de mercado No vamos a hacer nada En principio Así que voy a Voy a quitarlo desde aquí ¿Vale? Paso de estar dándole 10 veces No tengo intención De hacer ninguna operación En este último día Así que lo quito desde aquí Rápidamente Y ya está Avanzamos al día 1 de febrero Y el siguiente partido Es contra el Leverkusen Otro partido Durísimo Otro partido durísimo Contra el Leverkusen Y es en casa A lo mejor por ser en casa Podemos hacer algo Pues igual sí Pero Lo más normal Lo más normal Es que no ganemos Lo más normal Es que perdamos Aún así hay que lucharlo Tío Hay que luchar el partido Y hay que intentar Conseguir Empatar Al menos Vamos allá Karlsruher El Bayern Leverkusen Partido en casa Después de 3 derrotas Y a ver si sumamos algo Tío Me gustaría sumar algo En este partido E iniciar después de esto Una racha de De sumar puntos Musliha Marca Empata Havertz Creo que es el primer gol En En los partidos que llevamos hoy Marca Loren Después de ese gol de Volant Y estamos 2-2 Vale El 2-2 es bueno El 2-2 es bueno Es muy bueno el 2-2 Vamos Sí Vamos Bien Buenas Buenísima tío Bien Joder Vale Son los primeros goles Que marcamos hoy Los dos primeros goles Que marcamos hoy Y el primer punto Que sumamos hoy Pero un puntazo Puntazo Porque es contra el Leverkusen No es un equipo cualquiera Vale Sumo ahora mismo Un punto más Que el Werder Que el Werder Bremen Igualo puntos Con el Hamburgo Que tiene un partido Menos Pierde el Hamburgo Sumo los mismos puntos Que el Hamburgo En estos 21 partidos Y uno más Que el Werder Bremen Vale Son nuestros rivales El Hannover está por debajo Y nuestros rivales Son estos Hannover Al que nos enfrentamos ahora Y Hannover Al que hay que ganar Sí o sí El partido lo juego fuera Pero este partido Hay que ganarlo Sí o sí Uf Y después el Werder Bremen Clave Los dos partidos Que vienen ahora Muy claves Los dos partidos Que vienen ahora Hannover Que es último Y contra el que tengo que sumar Sí o sí Y Werder Bremen Rival directísimo Por la Por la permanencia Hay que sumar Hay que sumar En estos dos partidos Bueno Contra el Werder Bremen No hay que sumar Hay que ganar Y contra el Hannover Hay que sumar Tío Por lo menos un punto Por lo menos un empate Tío Hannover 96 Vamos con nuestro 11 El Hannover Que es último Y nosotros Que estamos luchando Por el descenso Con algunos puntos más Y es muy clave Ganar este partido O por lo menos No perder Albrington Minuto 9 Albrington Minuto 9 Que hace el Hannover Con Albrington Tío Pedazo de jugador Que tienes No No sé tío Pero tenemos que No 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 Tío Venga ya Joder Tío Me ha marcado el segundo Y ya no Pero bueno Pero que me estás contando Tío Me va a meter ahora El Hannover una goleada O que El Hannover que es último Me va a meter ahora Un 3 a 0 Un 4 a 0 Venga La fiesta del Hannover ahora Tío El Hannover que está último Que no ha ganado un partido En toda la temporada Me va a meter ahora 4 tío Que dices Y ya no solo me mete 4 Se pone por delante ¿Sabéis lo que pasa? Que me estoy rayando yo aquí mucho Pero es que el Hannover tiene mejor equipo que yo Es que me estoy yo aquí rayando mucho Porque el Hannover está por debajo Pero es que el Hannover es mejor equipo que el nuestro Es que es mejor equipo Es que lo más normal es que perdamos todos los partidos Mucho hemos hecho Que hemos estado un tiempo Fuera del defenso Pero lo más normal es que estemos Donde estamos ahora Y que estemos aquí toda la temporada Vale pues lo que decía De ganar al Werder Bremen No es una obligación Realmente es que no No es una obligación tío No tenemos obligación de ganar a nadie Lo más normal es acabar últimos Como estamos ahora Y todo lo que hemos sumado Ha sido todo muy bonito Hasta que Hasta que ha llegado la realidad ¿No? Y la realidad nos está haciendo mucho daño Vamos contra el Werder Bremen en casa Por lo menos sumar tío Me gustaría sumar en este partido Si pierdo ya el defenso La permanencia se aleja Si pierdo este partido La permanencia se va a alejar mucho Si pierdo este partido La permanencia se va a alejar mucho Tenemos que sumar Por lo menos no perder Loren marca Loren marca el 1-0 Vamos Vamos tío Hay que ganar eh Ahora hay que ganar Antes había que puntuar Ahora hay que ganar Vete a la mierda EA Sports Vete a la mierda EA Sports Vete a la mierda En el 89 de penalti Vete a la mierda EA Sports Vete a la mierda A la mierda EA Sports Vete a la mierda Me va a marcar En el 89 de penalti Y se lesiona dos meses Loren Que me importa a mi que se lesione tío Me importa que me ha marcado de penalti en el 89 Eso es lo que me importa tío Que juego este tío de verdad Que juego este tío de verdad Increíble este juego tío Pues a ver ahora Como le recortamos dos puntos al Werder Bremen Es que les habríamos recortado tres puntos Es que ahora mismo yo debería estar por encima del Werder Bremen Pero no Al juego le ha apetecido que me marque De penalti en el 89 De penalti en el 89 Me ha marcado Pues nada Pues nada Muy bien Asombroso Increíble Me parece increíble tío Me parece increíble de verdad Me parece increíble tío Me parece increíble tío Es que no le veo el sentido a ese partido De verdad No le veo el sentido Estoy ahora mismo Igualado a puntos con el Hanover Dos por debajo del Werder Bremen Uno por encima del Hamburgo En Hanover tiene un partido más Jugamos contra Hoffenheim Y hay que intentar sumar Bueno Decía de antes Pero ahora lo que se viene también es gordo También es gordo lo que se viene ahora No hemos ganado todavía ningún partido de la segunda vuelta Y van ya seis Este es el séptimo Y no tiene pinta de que lo vayamos a ganar Jugamos contra Hoffenheim Fuera Y tendríamos Tendríamos que haber ganado el de antes Contra Werder Bremen Veréis que esos dos puntos Nos hacen falta al final Es que es clarísimo Es que esos dos puntos Es que todos los puntos que sumemos Son importantísimos Y hemos perdido dos puntos En el 89 de penalti En el 89 de penalti Y contra un rival directo Como el Werder Bremen Porque si me dices Que el partido era contra Hoffenheim Por ejemplo Pues me da igual Que el Hoffenheim pierda dos puntos Pero si el Werder Bremen Pierde dos puntos Estamos hablando de No El Werder Bremen Habría perdido uno Y yo habría ganado tres Con respecto a ellos Es que al final Es una diferencia clarísima Perdemos Contra Hoffenheim Cosa que era normal Y ahora mismo Estamos empatados Con el Hannover Un punto por encima Del Hamburgo Y el Werder Bremen Ya se pone a cinco ¿Veis lo que decía? ¿Veis lo que decía? Si yo Si el Werder Bremen Tuviese un punto menos Tendría 23 Y yo dos más 21 Estaría dos puntos Estaría cerca Pero ahora mismo No está cerca Está a cinco puntos Cinco puntos Cinco puntos En estas Alturas A estas alturas Tío Es una locura Cinco puntos Son una locura Esports Me habéis jodido Tío Me habéis jodido La permanencia Es que me la ha jodido Esports Ese gol En el 89 De penalti Ha jodido Lo ha jodido todo Lo ha jodido todo Ese gol, tío Lo ha jodido todo Ese gol Ahora mismo Estamos aspirando Al playoff De descenso No estamos aspirando A la permanencia La permanencia Está a cinco puntos Corrijo La permanencia Está a ocho puntos El Werder Bremen ¿Qué pasa? Que ahora va a ganar Todos sus partidos ¿O qué? Uno, dos Le gana el Mönchengladbach ¿Qué estás hablando? Tío ¿Qué le pasa al Werder Bremen Ahora? Pues el Augsburgo Está a siete La permanencia Ahora mismo Está a siete puntos Y jugamos contra el Bayern Espérate que no se vaya más lejos Espérate que no se vaya más lejos La permanencia Hemos empezado Hemos empezado El episodio perfecto Tío Pasándolo bien aquí Con el equipo En puestos en permanencia Y ahora de repente Tío Por culpa de ese partido De Werder Bremen Porque el resto De derrotas Tío Entraban Entraban Dentro de los planes ¿No? Pero esa derrota Ese empate Contra Werder Bremen Tío Eso no Tío Eso no Tampoco la derrota 4-0 Contra el Hannover Pero bueno Más duro ha sido El empate Del Werder Bremen Perdemos 0-3 Con el Bayern Cosa que es normal Tiene también el Hannover No sé que habrá pasado Con el Hamburgo Pero los suyos que Haya perdido también Y el Augsburgo Pues también ¿Cómo estamos? Estamos a Ocho Estamos a ocho Estamos a ocho Se nos está alejando Mucho la permanencia Ocho puntos Prácticamente insalvable El objetivo va a ser el playoff El objetivo va a ser el playoff Y morir Tendremos que morir en ese playoff Por mantener la categoría Jugamos contra el Hertha Y no No pinta bien Evidentemente No No pinta bien Falta de la India ¿Tú te crees que yo estoy pensando ahora En coger a la India Como selección? Pues no Evidentemente no Evidentemente no Tenemos partido con el Hertha Después el Stuttgart Contra el Stuttgart Intentaremos sumar El Stuttgart estaba por aquí abajo Igual podemos sumar algo Pero contra el Hertha Complicado Contra el Hertha Complicado Se nos ha complicado mucho todo Con dos puntos más Veríamos las cosas de otra forma Con dos puntos más Veríamos las cosas con otra cara Tío Pero así no Marca Jupp Minuto 6 Pierde el Hamburgo Pierde el Montech Gladbach Gana el Stuttgart No es bueno que gane el Stuttgart Porque el Stuttgart está por ahí abajo Empata el Leipzig Perdemos con el Hertha Por dos goles ya Insalvable El Hamburgo que pierde por tres goles Nosotros también por tres goles Y se sigue complicando esto Cada partido que no puntuamos Queda más lejos la permanencia Quedan ocho partidos Es que quedan ocho partidos Quedan ocho partidos Nos queda un episodio para acabar Reto Spectre 3 Queda un episodio Un episodio con sus ocho partidos Quedan ocho O quedan Si quedan ocho Quedan dos Cuatro, seis Y dos ocho Quedan ocho partidos Para acabar esto Y estoy a tres puntos En el playoff A tres puntos En el playoff A ocho De la permanencia Voy a avanzar hasta el partido De Stuttgart Para ver si el Werder Bremen Juega ese partido de menos Vemos si gana o pierde Y con dos puntos más Veríamos las cosas de otra forma Con dos puntos más Estaría a un solo punto Del playoff Y estaría A ocho De una permanencia Que es imposible La permanencia En este momento Es imposible Vale La permanencia Es imposible Que consigamos Cumplir el reto Pasa por Acabar decimosextos Y ganar el playoff Es la única posibilidad De salvación Que tenemos en este momento Porque La verdad es que no sé Quien juega el playoff Lo juega el tercero De Alemania El Nuremberg O el Friburgo O el Unión Berlín Realmente todavía No he estado decidido Ni mucho menos Habría que ver Habría que ver Creo que el juego Imagino que se jugará Contra el tercero de Alemania De la segunda De la segunda alemana Y es algo que ya veremos Seguramente en el siguiente episodio Porque quedan Ocho partidos Y si jugamos al playoff Pues supongo que será Ida y vuelta 9 y 10 No lo sé Queda un episodio Vale Se ha ido toda la mierda Porque hemos sumado En 9 partidos de hoy 9 partidos Estamos hablando He sumado 1 punto No No dos puntos No He sumado Dos puntos He sumado Dos puntos En 9 partidos Es que claro Es que Dos puntos En 9 partidos Es que Hemos tenido ahora Una racha Malísima Solo hemos puntuado En dos partidos En uno Hemos perdido Dos puntos En el 89 Por un penalti Y esto se ha complicado Muchísimo El Werder Bremen Ya se ha puesto A 11 puntos Ya el Werder Bremen Es inalcanzable Felausburgo También está a 10 Es inalcanzable Y ahora mismo Como digo El objetivo es el playoff Está a 3 puntos El playoff Y hay que intentar Conseguirlo En fin Lo vamos a dejar Por aquí Vale Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos La semana que viene Con el episodio final En el que no sé Que va a pasar En este reto espectre Que tanto me estaba gustando Y que tampoco Me ha gustado Hoy Espero que os haya gustado Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!